Bueno chicos, muy buenas a todos, soy Soriloco, estamos en un... probando Dazers otra vez y es que me quedé con muchas ganas de probar el MK2, ¿vale? También el MK3, evidentemente, es otro bot en cuenta, lo que pasa es que este es un pelín lento y quería probar un poco pues también el tema de las Orcans y demás Entonces os voy a enseñar algún fragmento en el que veréis pues batallas en cañón y en Yamantau luchando por un poco lo que hay en Tesserver, ¿vale? Aquí vemos también mucho camper, vemos el arma nueva, vemos bastantes con Zeus, vemos bastantes con Trebuchet Entonces estamos expuestos un poco a todo, ¿no? en Tesserver Lo bueno que tiene es que podemos probar un poco Bueno, como estáis viendo ahora tenemos un bot sin escudo delante y un Fury triple Machine Gun, ¿no? Entonces veis el efecto que causa, yo apenas me he dado tiempo a destruir el bot mediano Este en concreto, el que tenía de frente y el otro macho mierda, la Machine Gun macho mierda Entonces para que veáis un poco la diferencia que hay entre llevar escudo y no llevarlo Ahora mismo nosotros no llevamos escudo, ¿vale? Pensad que estamos en Tesserver así que el Zeus viene con un poco de retraso Pero viene igual, entonces nosotros aquí no contamos ni con escudo físico Ni con escudo... con algo que nos proteja Básicamente llevamos un escudo de estos de tipo en Zile Y bueno, nos revientan, estáis viendo que la vida nos baja muchísimo Entonces es para considerar, ¿no? Este bot está, perdón, no es, sino está muy expuesto a plasma A rayos y a todo lo que, vamos, a todo lo que atraviese pues como ocurre con Carnage básicamente Con Carnage estamos bastante protegidos en las primeras oleadas de Tulumbas o de Orcans o de algún ataque de Trident Pero no a todo lo que nos está pegando ahora Teníamos mucha plasma y Zeus, entonces nos han hecho polvo En ese aspecto el bot me disgusta porque no es un bot relativamente fuerte O sea, está muy bien que tenga el escudo, ¿no? Pero es débil, o sea, el bot no tiene apenas vida Como aquel que dice, o sea, sí tiene vida evidentemente Pero se queda corto, ¿no? Esos 118.000, uff, un poco apretados Bueno, luego como veis aquí en las Tulumbas apenas son eficaces No sé si es porque este server lanzas bastantes descargas Y le cuesta, le cuesta de bajar la vida Contra Galahad es fácil, como habéis visto Pero luego te vas a cualquier bot y los escudos regeneran bastante rápido Y con las Tulumbas estás bastante vendido A no ser que te ayuden Aquí como veis escucharéis Thunder y Moloch Y es que, pues, entre todos intentamos bajarle la vida a estos coleguitas de aquí delante Y luego este chaval aquí de lejos Como veis, los saltos, pero completamente inútiles Las Tulumbas con ellos Lo bueno es, pues, ese tiempo en el que no tiene salto Puedes ir bajando la vida Pero como veis, apenas quita, ¿sabes? Estamos, fuah, lecidísimos y sin recarga Es que no, bueno, la distancia realmente no importa En la Tulumbas hasta los 500 metros Pero no tienes fuerza, ¿sabes? O sea, vas a tres Tulumbas por muchos segundos Entonces es como que, ¿sabes? Estás con un bot de bastante medio alcance Y bastante vendido, ¿no? Entre comillas Aquí, por ejemplo, yo no puedo hacer nada Me intento cubrir un poco y aún así me bajan bastante vida El escudo físico no cubre tanto como se cree uno Para mí este escudo, sinceramente Es antiplasma y antizeus No es anti otra cosa Las metralletas te dan Las explosivas te dan Como veis aquí nos dan Entonces, solo eso puede esquivar plasma con esto Ni siquiera cuando te vienen unas hidras Puedes esquivarlo Y bueno, me quedo con este bot Ante todo, o sea, es el que más me ha gustado Con diferencia Pienso que es el más efectivo A corta distancia, eso sí Y incluso mejor que triple a Taran Estamos hablando de que con este bot Tienes muchísimas Orcans Es como un Fugging Triple Orcan Que va genial Lo que pasa es que, claro El Fugging Triple Orcan está plantado Y no tienes el escudo A no ser que lo actives Va genial, tíos Me quedo de todo el test server Me quedo con este bot Con esta combinación Y súper bien ¿Veis como, por ejemplo, ahora nos está dando triple a Taran Y nos han maxifedido el bot? Nos lo han destrozado Aquí va ciegas Sin saber si me podría o no seguir atacando Y tuve la suerte de que Se olvidó de mí, ¿sabes? Entonces, pues bueno Quedaros un poco con esta combinación En este trocito de batalla Este salto Con este escudo Y estas tres armas Pueden ir súper bien Es bastante cazabalizas Este robot Lo que pasa es que Tened en cuenta que de frente También tenemos gente con este bot Por lo tanto Estamos en una situación En la que podemos pensar Buah El juego por balizas lo gano No, pero estás muy equivocado O sea, también hay gente delante Que va a ir a por balizas O sea, el cambio de balizas es más fuerte Es más rápido Se capturan más También se pierden más Y estás expuesto A lo que estáis viendo A que nosotros ahora mismo No teníamos baliza Y ellos sí Salto a centro Más que nada, pues Por ir probando cosas Me encuentro Lancelot Con Ancile Y solo me da tiempo A quitarle el Ancile Ni siquiera bajarle Un poco de vida Al loro con eso, ¿eh? Y nada Estamos otra vez con las mismas No llevamos escudo Entonces nos está rebotando ¿Sabes? Un doble tarán Eh... Rogatka Rogatka es muy rápido Pero Estamos A la misma vida Que el Que el Que el MK2 Que el DAS MK2 Entonces Es una decisión importante La que tomar En cuanto a A elección del robot Aquí tenemos más rapidez Tenemos salto No tenemos avance delantero Y tenemos la misma vida Entonces Pues Con doble orca Es un bot Muy fuerte Lo único Pues con doble tarán Hay veces que nos quedamos Vendidos también Nos quedamos a 5 segundos parados En este juego ya sabéis Que 5 segundos Es mucho tiempo Y nada La batalla acabó Fue bastante bien En términos generales Fue guay La gente No hizo nada Lo único que hice fue yo Y nada Pues aquí estáis viendo un poco El hangar que yo llevaba Luego probé Ya mantau Un mapa Muy largo Bastante abierto Dentro de lo que cabe Con bastantes campers Y Bueno Empecé Con triple tarán En el bot mediano Para poder ver un poco Pues que pasa Aquí como veis En el primer salto Ya cogemos baliza O sea Es un bot En serio Para coger balizas Es perfecto Griffin ha llegado tarde Aún así La ha cogido conmigo Así que sin ningún problema Para el tema De la baliza De coger la primera baliza Se puede compartir Perfectamente Y bueno Fuimos ahí Hacia adelante Sin darnos Ninguna clase de reparo Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Veo que este bot En este mapa No llega a encajar Por el tema Del salto Muchas veces Pues choca Y esas cosas Con rampas Te jode el salto Completamente Entonces No es una cosa Muy Muy gustosa Lo bueno que tiene Es que puedes recular Bastante bien En este mapa Ahora veréis Como por ejemplo Disparo primero Una taran Voy hasta detrás Veo que me caen Bastantes misiles Y bastantes cosas Seguimos molestando Pues Con el fury Este de mierda Ahora nos caen Unos zeus Como veis Nos llevamos golpes Por culpa de De armas De luz ¿Sabes? Entonces Es como que tienes que tener Mucho cuidado Con lo que te viene de luz Ya que es un bot Que Recibe Demasiado mal El tema De la arma de luz Y luego pues Saber un poco Pues mantener la distancia Evidentemente Con los zeus No tienes nada que hacer O sea No puedes ir de frente Hacia unos zeus Porque un doble Un triple zeus Te van a joder Pero entero Y luego con el tema De las orcans Y todo eso Como veis Podéis jugar con ellas O sea En este momento A mi las orcans No me han hecho nada Luego Como estáis apreciando La arma La arma nueva La machine gun Te jode bastante El escudo O sea Que tienes que ir Mucho cuidado con ella Pero estáis ante un fury O sea No es un carnage Creo que contra un carnage Si podríais ir Y aguantar bastante bien Luego Por ejemplo Este que para el triple gecko Pues Que decir de él O sea Los geckos siguen siendo La misma mierda Y más en test server Que nunca vale Para nada O sea Esto Es una mierda Y ya está O sea Para que veáis un poco Luego el carnage doble zeus Jode Sigue jodiendo Veis aquí Que pasa con el salto Eso es a lo que me refería Anteriormente Como Como el tema De las rampas Enllamantado O sea Es un tema Bastante delicado Nos están dando Cuatro zeus Mira la pata del rey Como iba Nos están dando Cuatro zeus Y nos han Reventado Nos han petado un arma Bueno Nos han hecho polvo ¿Sabes? Entonces Cuidado con este bot Si sacáis Plasma Y si sacáis Orcans Porque vais a tener que ir Bastante hacia delante Para poder Dar al enemigo Y Ellos te van a tocar Bastante los huevos Creo que va a ser un bot Muy comprado ¿Vale? Lo siento si hablo mucho Pero bueno Es que quiero dar información Bastante a fondo Sobre estos robots Y bueno Que quede claro Desde un principio Lo que digo Creo que van a ser Unos robots Bastante comprados Y por lo tanto Va a utilizarse Bastante Yo creo que los zeus Los trebuchets No sé cómo pueden quedar No sé La cantidad de trebuchets Que hay por el juego Pero sí sé La cantidad que hay De zeus Y pienso que se van a volver A sacar más Aquí el tema del trident Cambia un poco O sea El trident se puede esquivar Muy bien Tanto en un bot Como en el otro O sea Ya sabéis que aquí El salto En este caso Es cada 15 segundos En este bot Y en el otro es menos Sorpresa Un grifín detrás Entonces La trident Se puede esquivar Súper bien O sea Con la recarga De una trident En el otro bot Ya tienes la recarga Del salto Y en este Casi la tienes Así que la trident Queda completamente Obsoleta si quieres Y eres buen jugador Y sabes utilizar bien Este robot Por supuesto Y el problema Viene con la machine gun Que si se saca A la par que estos bots Nos van a joder Pero si se saca Sin esta arma Yo pienso que hay Bastante posibilidad De compra en este bot ¿Qué recomendaría yo Para luchar contra este robot? Pues lo que acabo de comentar El Zeus Luego Mira Menuda surfeada Me he pegado aquí En la rampa ¿Sabes? Que fuerte Zeus Luego Molot Luego Tulumbas Y Siempre tener en cuenta De disparar Después de un salto Efectivo De este robot O sea No dispares Sabiendo que puede disparar O sea Que puede saltar Y te va a joder Toda la ráfaga Y luego También consideraría Pues la plasma Evidentemente Salvo trebuchet Porque la trebuchet No es un arma Que yo apoye La taran Es una muy posible Fuente Para destruir Este robot Y estos robots Los dasers En general Y bueno Estamos a la espera De ver que sucede Hemos visto que el mk2 Ya tiene skin Luego El mk1 Me gustaría más Que el mk3 Que bueno Ya sabéis cuáles son Hice un pequeño resumen En las generaciones De los robots Si tenéis el vídeo Un pelín más abajo Por mi canal Y Bueno Ya esto es un poco Gameplay ¿No? Vais a ver que la tulumbas Se queda cortísima Aquí me toca girar Hacia atrás Porque Como que recibo bastante ¿Veis que aún así La tulumbas va bien? Porque Es Efecto Nueva mecánica Entonces Va guay ¿No? Veis que aquí por ejemplo Está el carnage Le disparamos entre todos Y pues Le hacemos Bastante pupa ¿No? Y Es un arma que va bien La tulumbas Va guay Pero No acaba de convencerme A mi Sinceramente El tema de La media distancia No es una cosa que me guste Mirad que estamos a 450 metros Y estamos disparando a un enemigo ¿No? Y ese enemigo Al que le estamos disparando Está centrado En su corta distancia Entonces Joder No me parece justo Entonces Por eso es una cosa Que no llego a apoyar ¿No? ¿Qué más tíos? Bueno Pensad que en este robot No llevamos Ningún tipo De defensa Con lo que viene siendo Pues el tema de Anciles ¿Sabes? El tema de protección De Anciles Y movidas de estas Solo tenemos El escudo físico Entonces con este robot Si estamos más expuestos A todo tipo de arma Sinceramente Habría que echarle Pues bastantes horas De juego Para poder decir Oye Pues este bot Es más bueno con esto Y este bot Es más bueno con tal Recordad En el evento Último que tuvimos Que el cofre de mil Era peor Con peores premios Que el cofre de medio ¿Sabes? Que el cofre de Cien de oro O sea De cien monedas Entonces En este juego Esto ocurre mucho Que No siempre Lo más caro Es lo más bueno Tenéis el mismo ejemplo Con Galahad y Lancelot Lancelot es muy bueno Pero Galahad No hay quien lo pare ¿Sabes? Entonces Estamos ante Otro dilema En el que no vamos No sabemos Si el Dasher MK2 Es mejor que el MK3 Aún Estamos en ello Estamos probando En test server Y demás Entonces Bueno Pues estamos a sabiendas No compréis Nada más salga Porque no sabemos Si saldrán Uno o dos Dasher A la vez Tened un poquito Solo un poquito De paciencia Para las dos primeras semanas Y os estaremos comunicando Todos los youtubers Tanto habla hispana Como habla inglesa Que vale más ¿No? Aquí Estáis viendo Jugar uno Enfrente del otro Cubre bien El escudo cubre Pero claro Vamos con Tulumbas Y él lleva Escudo ¿No? Entonces No le podemos hacer nada Nos quedamos en resumen Con este bot Lo que estáis viendo Es lo más potente Que he probado yo El MK2 Con Tres Orcans Y el MK2 Con Tres Tarans Me parece brutal Es un bot Muy duro Y yo me quedo con él Y nada más No os voy a enseñar Final de batalla Porque realmente Esto ha sido pues Un Hablando más En profundidad De los Dasers A partir de De Pues De estos De estos Dos Tres Tres Servers Que hemos probado En En estos En este último fin de semana Perdón Y nada chicos Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado De De los dos vídeos En los que he hablado De los Dasers Y nada Un saludo Chao Quip, De los dos O De los dos Gracias.